Posiblemente habrá público en el estadio de Palmas de Casio, informó el presidente Marcos Caicedo. Deportivo Cali confirmó nueva lesión de Franco Torres. Respuesta del DT al Deportivo Cali de ser preguntado por el supuesto rumor de que pone a Teófilo en el Deportivo Cali. ¿Cómo será la salida de Marco Pérez del Deportivo Cali? ¡Hola! Sean bienvenidos a estas Deportali News. Bueno gente, empezamos con esa primera noticia. Habrá público en Palmas de Casio, presidente del Cali indicó la posible fecha. El equipo caleño quiere ver a tener a sus hinchas en las tribunas. La motivación que en el plan del caleño que sí será posible de que el cuadro de su carrero vuelva a jugar con sus aficionados, pues el presidente Marcos Caicedo reveló que esa es la idea que se tiene. Tenemos la idea de que la fecha 3 contra Tecuramanga podamos tener un pequeño aforo. Será la prueba piloto ver cómo nos va. Fueron las primeras palabras del Caicedo a Super Combo de RCN Radio. Asimismo el presidente caleño señaló que estaba buscando las autorizaciones correspondientes. Estamos las autorizaciones. Inicialmente serán reservadas para los asociados de dueños de la suite que están en el día. Necesitamos cumplir un protocolo muy estricto. En este piloto vamos a poder comprobarles a los ente regulatorios y a la Secretaría de Salud si estamos en capacidad de cumplir nomás y el protocolo. Finalmente se refirió sobre el carnet de vacunación, por lo que digo claro, no está estipulado en el protocolo. Esta semana estaremos trabajando para ver cómo podemos hacer lo máximo, robusto y posible, si se va a haber un excedente o no en el ente control. Bueno gente, se supo de que posiblemente para la segunda fecha del local que va a ser el protocolo de tu carmanga puede haber aforo de pequeños hinchos, pequeños o pequeños hinchos para ver si funciona o no. Y si funciona pues, se por atrás o un poquito más de aforo porque ya ha sido vez como Bogotá que ya está ampliando el aforo a la gente. Entonces pues, si eso va bien y baja las camas o sí, se por ahí los hinchos al estado. Así que ojalá pues nosotros cumplamos y tengamos los saneamientos y todo el protocolo para que así podamos tener por conocido que eso es lo que hace falta. Bueno gente, continuamos. Deportivo Cali confirmó nueva lesión de Franco Torres. El Deportivo Cali sumó cuatro puntos de sus dos primeras salidas de la Liga Backplay semestre de ostras vencer visitante Santa Fe y por el de local ante Independiente Medellín. Precisamente en el partido entre el conjunto azucarero ante el poderoso el argentino Franco Nicolás Torres ingresó desde el banco al minuto 46, pero no pudo terminar el partido tras sentir una fuerte molestia en la razón por la que abandona el terreno en el juego 96. En su lugar ingresó José Caldera. Ante esto, el martes el Deportivo Cali emitió un comunicado oficial sobre el estado médico mediocampista argentino quien se perderá el juego ante el técnico Caramá. Comunicado oficial. Durante el partido frente Independiente Medellín por la segunda fecha de la Liga Backplay de mayor nuestro jugador Franco Torres sufrió una lesión muscular en cara posterior del muslo derecho. Se evaluó la incapacidad al final después de realizar imágenes diagnosticadas. Actualmente el jugador se encuentra en Departamento Médico en fase inicial de rehabilitación. Aquí dice. Durante el partido frente Independiente Medellín por la segunda fecha de la Liga Backplay de mayor nuestro jugador Franco Torres tuvo una lesión muscular. En cara posterior del muslo derecho se evaluó una incapacidad final después de realizar imágenes diagnósticos. Actualmente el jugador está en proceso de rehabilitación. O sea que esto quiere decir gente que Franco Torres fue una lesión no sabemos cuánto. Yo creo que por lo menos va. Pues dicen leve. Pero yo diría que por lo menos agosto se perdería dos, tres partidos como máximo. Ya volvería pues que falla porque era un jugador que quería que le fuera bien en el Cali pero otra vez lo jode. Entró y como casi acabándose el partido es que tuvo la lesión y pues ya saben. Pues entró en su cambio José Caldera que debutó con el Deportivo Cali. José Caldera tuvo unos segundos ahí en el pero debutó. Así que pues mucho sedito en la recuperación a Franco Torres. Esperemos que llegue al 100 de Power para los partidos que pueda disputar de esta Liga Bueno gente empezamos con la mejor noticia de esta Tepulcali News que es respuesta del Detail Deportivo Cali a ser consultado por Teófilo Gutiérrez. En el día que nació el rumor de una posibilidad de Teófilo Gutiérrez y un acercamiento con el Deportivo Cali, Alférez fue consultado sobre ese nombre en el programa Saque Largo de WinSport. Eduard Luis López el narrador y director del programa fue quien se lo preguntó así le contó al aire tras recibir la versión de parte del humo arroba humo verde y blanco. Durante la emisión del programa he leído que lo que enviaron de esta cuenta y tiene que ver con la supuesta posibilidad de Teófilo Gutiérrez llegando al Deportivo Cali. Hay que recordar que es un jugador que quedó libre tras terminar el contrato con el Junior. Voy a mostrar esto. Perdóneme, profe, pero lo voy a mostrar. Mire lo que acaba de hacer. Contacté al Detail Deportivo Cali y le acabo de preguntar en este instante el feo arias puntual. ¿Teófilo Gutiérrez encajará en su equipo? Fue lo que dijo Eduard Luis López al aire del programa WinSport. Y efectivamente mostró la conversación que estaba teniendo con el entrenador uruguayo. Que respondió, uff, que jugador, dijo Alfredo Aria. Hasta ahí mismo mostró Eduardo López. Es la continuación de algo que ya el Detail había dicho en ocasiones anteriores. Admira el juego que tiene Teófilo y solamente tiene elogios para él. Seguramente le gustaría elegirlo. Eso no lo digo. Al menos en lo que se hizo público y tampoco si se sabe si realmente hay alguna opción que lo haga en ese momento en el Deportivo Cali. Esta versión surge en un momento en el que Teófilo Gutiérrez está libre luego de la desvinculación del Joloni que aparentemente tiene el deseo de seguir jugando en Colombia. Será el Deportivo Cali. Según información del bar Caracol Radio, el cuadro verde y blanco descarta la posibilidad de cifras que se mandan en Rorz. Pues gente se vendió humo. No sé por qué le dieron como... Pues se había escuchado, sí, pero era como un rumor. Ahora sí que a Gastón no le da. Porque es que al Cali le queda imposible. Ya teniendo a Harold, teniendo a Michael, a Gastón, a John Vázquez, todo el delantero, ya le va a quedar imposible pues seguir contratando a Teófilo. Y además, si lo contratan pues... Eso es decir, se va a Angela y se va a Marcos. Es como que papi ya... Sí o sí se tienen que ir porque el Cali no podría aguantar todos esos temas salariales. Y pues Teófilo en el Cali no lo veo mal porque no sé que es un favor muy con... Ya muy... Ya pasan los 30, pero le puede aportar algo al Cali. Puede ser bien, puede ser para mal. No sabemos. Habría que pues... Ver si el DT Aria lo puede tener en estos últimos días que queda del mercado fichaje o si no pues... El Cali dijo que no, pero el DT sí tiene la ilusión como de... ¡Oh, bacano dirigirlo! Tiene como ese reto de dirigir a Teófilo Gutiérrez. Bueno gente, aquí estamos con última noticia y dice... ¿Cómo se dará la salida de Marco Pérez de Deportivo Cali? Siguen surgiendo opciones para el futuro de Marco Pérez de Santa Fe. Instantes en tenerlo, tal cual pasó hace poco con Ignacio Esgrima de la Plata en Argentina y un equipo en Brasil cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. Y antes de esas posibilidades, Marco Pérez se ha convencido de que la mejor alternativa de la salida del Deportivo Cali es lo que está intentando hacer hace varias semanas. Así que con la escuadra tiene contrato firmado hasta diciembre. Debería rescindir y esa es la negociación que está adelantando ya que ningún de los clubes que lo buscan se harán cargo de su recesión. Entonces Marco Pérez solamente es ir al Deportivo Cali si es que llegue a un acuerdo para terminar el contrato mutuo a cuartos. Según lo contado recientemente Rubén Jordán, el intermediario argentino en la negociación que se tuvo con Ignacio de Malal Plata, él se quería ir, reclamó que le deben y nada más. Deportivo Cali tiene una deuda con él y pretende que continúe en el club para poder pagarle. La salida no está contemplada. Eso es lo que ha tenido cualquier operación y lo que él sigue intentando. Lo busca rescindir porque las otras son el interés. De momento no lo ha conseguido. Tampoco ha jugado con el equipo en ese mes ya que encuentra pagando una suspensión. Su futuro todavía está a las expectativas. A los 30 años Marco Pérez aspira a tener nueva posibilidad en su carrera. En Deportivo Cali llevó 6 meses en los que disputó 19 partidos y marcó 4 goles. Pues gente, todavía sigue la novela de Marco Pérez. Marco Pérez lo único que quiere es que es, bueno págueme lo que me den y ya, me voy. Pero es que el Cali no, el Cali lo quiere detener. El Cali lo quiere detener sin meses pero es que sí. Por lo menos lo tiene en 6 meses. Juega algunos partidos. Le va a aceptable. Y si le acaba el contrato pues se va gratis. El Cali no recibiría plata. El Cali yo lo quedaría como presidente de Deportivo Cali. Bueno, si no te vas por otro equipo, es sencillo. Te vamos a pagar lo que debemos pero te vamos a aumentar 6 meses más. ¿Eso qué quiere decir? Que te vamos a vender para que el Cali no te vayas gratis. No que lo vendamos y saquemos unos pesitos por ti. Porque es que tampoco te vamos a dejar ir gratis. Porque eso sería el colmo. Así que pues hay que esperar a ver estos días como termina novela Marcos Deportivo Cali. Y gente, hemos llegado al final de la noticia del día de hoy. No olvides como siempre, like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Acá abajo, acá abajito, sí, acá abajito. En la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre la campanita para que YouTube te notifique. Cuando estés subiendo un video nuevo como este, yo me despido por el día de hoy. Y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.